Que el médico reunió a tus hijos Si el médico te va a morir La última palabra la tiene Dios Si dijeron que te van a sacar de la casa La última palabra la tiene Dios Si dijeron firmo el divorcio La última palabra la tiene Dios Que hay un edicto Que van a matar a tu hijo Si tiene un decreto que no te va a matar La última palabra la tiene Dios Si esa joven Que se prometió en casarse contigo Y hoy te digo Que no quiere más nada La última palabra la tiene Dios Así de sencillo Quítame la vida decía Elías Y Dios le dijo sin vergüenza No he terminado contigo Tienes que ungir a Jehu Y Eliseo en lugar tuyo Dios no había terminado con él Dios no acaba con él